Ahora, para hacer las cejas, lo que vamos a hacer es todo lo contrario a un corte de estándar. En un estándar necesitamos una ceja larga, que a veces sobrepasan hasta la trufa, pero aquí vamos a ver una ceja bastante corta. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la tijera de esculpir entre el rabillo del ojo y la trufa, vamos a peinar la ceja y vamos a quitar todo el sobrante lateral. Con lo mismo, trufa, final del ojo. Así lo que conseguimos es una mirada lateral, sería lo que es el corte original del esnauzo. Y ahora, ya por último, lo que hacemos es acortar la ceja. ¡Gracias!